Jimenas, Elodoro Mayorga Alba, quien enfrenta hoy sin duda pues el día más difícil de su nobel carrera política, decirlo porque usted tiene una trayectoria profesional de hace 50 años, pero 6 meses en la función pública, ¿verdad? ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme en su programa. ¿Cómo se encuentra hoy? Estamos pues a pocas horas de que usted enfrente... Bueno, preparado. ...el pliego interoperatorio, son 3 emociones, 3 pedidos. Así es, son más de 60 preguntas, pero preparado, las preguntas se refieren a las dudas sobre los casos Interoy, el caso Carunch, y bueno, estamos listos para responderlas. Ahora, son justamente temas, situaciones en las cuales usted viene desde hace muchísimas semanas atrás, incluso, recuerdo haber conversado con usted hace varios meses atrás, incluso sobre el mismo tema del cual continúa generándose algún tipo de cuestionamiento, y usted ha tenido oportunidad de alguna manera de aclarar esos temas. ¿Dónde ocurre esta suspicacia de tratamientos? Esta suspicacia viene de una falacia. Se dice, el Estado ganó un juicio a una empresa y usted le extiende el contrato. Y la falacia viene de dos cosas. Una, de pensar que el Ministerio de Energía y Minas es el responsable de la toma de decisiones sobre los contratos. No es así. Esto es como la SUNAT es responsable del cobro de los impuestos, pero el Ministerio de Economía y Finanzas no puede intervenir. El Ministerio de Economía y Finanzas cobra, y punto. Aquí el Ministerio de Energía y Minas aprueba lo actuado por la administración, lo refrenda. Y eso es lo que se ha hecho. Es decir, refrenda, o usted refrenda, una decisión que ha sido tomada con antelación por un grupo de técnicos... Así es. ...que imaginamos que está velando por los intereses de nuestro país. Así es. Y nadie ha podido demostrar que lo actuado está mal. La segunda falacia es en relación a esta cuestión de las reglamentaciones ambientales. Se piensa de que si uno cambia el instrumento ambiental, si uno cambia y pasa de una declaración a un estudio semidetallado o a un estudio detallado, la industria actúa diferente. Actúa con una norma diferente, con un estándar diferente. Eso es mentira. Se perforan los pozos, se hacen las líneas sísmicas con las mismas tecnologías, sin dañar al medio ambiente. Entonces, el juego sobre estas dos cosas es que se estructuran estos casos. Vamos a demostrar en el Congreso que están equivocados. Que lo actuado es correcto, que se hizo en base a decisiones tomadas antes que yo fuera ministro. Y que la pugna y la discusión y el debate entre los sectores de energía y minas y el sector ambiente es una pugna saludable. Tenemos ahorita, por ejemplo, el caso del reglamento ambiental minero que hemos concluido. Mire, la minería en el Perú y en el mundo causa mucho más daño que la industria de hidrocarburos al medio ambiente. Su actividad, su operación es mucho más invasiva. Aún así, en Perú hay mucho más conocimiento del sector minero y hemos podido ponernos de acuerdo con el ministro del Ambiente y sacar un reglamento que va a impulsar la actividad y va a modernizar las prácticas. Ministro, pero justamente esa normativa se ha llegado luego de que se han sentado técnicos, especialistas y que luego de muchas conversaciones han determinado que eso es lo mejor para nuestro país. No es que una persona alegremente ha pensado decidir por los vecinos, pues, de lo que va a ser en ese tema en nuestro país. Claro, no es ni una persona, no es ni una empresa, es el conjunto de técnicos tal cual usted dice. Y en los casos en que uno no conoce ciertas tecnologías, o sea, en minería tenemos un buen concepto y un buen conocimiento de las cosas, pero en petróleo nos quedan muchas cosas por aprender. El caso, por ejemplo, este Carung es el caso de una empresa que va a perforar en aguas profundas. Aquí en el Perú nunca hemos hecho un pozo dentro de profundidades de agua de mar de 100, 150 metros. Entonces había necesidad de escuchar esto. O sea, era inevitable contar con los técnicos que hagan la explicación precisa. Claro, la acusación ya es falaciosa en el sentido de que yo no he convocado, yo no he participado, y en ningún momento, Carung, ahí están las presentaciones hechas, ha escrito o ha redactado el reglamento. Entonces aquí hay cosas que se acusan sin mucha prueba. Ahora, ministro, el hecho de esas acusaciones que a usted se les hace por el hecho, por ejemplo, de que usted no puede diferenciar muy bien entre el ámbito privado y el ámbito de su función pública, el hecho de que pueda haber un cruce de intereses, no queda muy claro, porque eso en definitiva puede pasar con usted ahora, como con cualquier otro ministro, que de repente usted lo suceda y que también venga del ámbito privado, profesional, que es lo que requerimos en este universitario. Bueno, yo quisiera clarificar acá una cosa, ¿no? También se me ha acusado de ser abogado, de defender intereses. Eso es completamente falso. Yo soy un ingeniero de petróleo. ¿Usted no es abogado? ¿Usted no veía en Obisquejandría temas de arbitraje legales de esa empresa? Nada, nada, nada. Además, la Obisquejandría es una consultora especializada en temas técnicos, regulatorios, pero que no litiga, que no toma los intereses ni representa a ninguna empresa. O sea, es imposible que los haya asesorado a interior en temas de estrategias que puedan hacer. Hay otros abogados que se ocupan de esas cosas, otros contratados por Interoil. Mire, yo tengo una carrera de 50 años y de los cuales yo he trabajado casi enteramente en PetroPerú, que es una empresa pública, y en instituciones como Naciones Unidas o el Banco Mundial, que también son instituciones públicas que velan el interés público por adelante. Entonces, cuando yo escucho esas confusiones que me dicen público-privado, yo me quedo mirando y digo, no, aquí estamos trabajando seriamente por el país. Yo creo que los éxitos hablan solos. Claro, pero aquí lo lamentable, ministro, y eso se lo digo, yo intentando ponerme en su lugar, es que hay una sensación, y la opinión pública recibe esa sensación, esa percepción, de que aquí hay algo que no está claro. Es cierto, usted es un ministro que tiene una predictora profesional en el ámbito privado de tantísimos años, y eso nadie se lo puede discutir, pero lamentablemente cuando se entra a la función pública, y que viene de la función privada, se va a prestar como que en qué momento se delimitó ese hecho. Sabemos que usted renunció al momento de que fue nombrado o solicitado por ser ministro, y que ahí su vida ha sido pública y simplemente se remite a hacer las cosas que tiene que hacer un ministro. Pero hay muchas cosas que lamentablemente como que de su pasado van a jalar esta situación. Bueno, hay documentos muy claros, pero en primer lugar, yo terminé mi relación con esta empresa consultora privada. En segundo lugar, a la hora de actuar, están las cosas que yo he hecho antes y después. En el caso específico de Interoel, las decisiones no pertenecen al Ministerio de Regimía, pertenecen a Perú Petro y fueron tomadas antes. O sea, y creo que eso es muy importante. Lo vamos a explicar en el Congreso con toda claridad. Y es más, es todo claro, Perú Petro en su momento, la semana pasada, ha emitido un comunicado en el cual establece de manera muy clara y precisa, y muchas personas que ni siquiera conocemos ni manejamos los temas de hidrocarburos, podemos comprender que en efecto, Perú Petro fue el que tomó la decisión y fue en su momento en el cual ni siquiera usted era ministro. Pero aún así se genera todo este ruido político. Ahora, y esto es una pregunta en verdad que yo me pongo a pensar, le digo, ¿usted se imaginó que toda esa situación se iba a generar con su llegada al Ministerio, tomando en cuenta que usted no tiene de repente por ahí experiencia política, que la política le iba a resultar tan así? Bueno, el ruido político ha sido enorme, pero creo que también es parte de lo que es el contexto general, de pugna entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y de repente ahí le faltó a usted mayor muñeca en el tema político. Bueno, la verdad que en cierto modo yo desestimé los primeros programas de Cuarto Poder, por ejemplo, en que me invitaron a asistir y dije, no, o sea, yo presenté una carta explicando las cosas correctamente. Porque claro, pensó que el documento iba a ser... Iba suficiente, era suficiente. Pero bueno, uno aprende de todo en la vida. Y yo creo que hay todavía muchas cosas por hacer. Lo que sí, tengo una gran satisfacción. O sea, aquí han pasado, yo he pasado seis meses al cargo de esta cartera. Y en seis meses hemos hecho cosas que ningún otro ministro ha hecho. Proyectos como la refinería de Talara, proyectos como el gasoducto, proyectos como la línea eléctrica entre Moyo Bamba y Quito, proyectos mineros. O sea, no es que uno lo haya hecho solo. Aquí hay un equipo detrás de gente. Porque hemos podido alinear las decisiones, hemos podido empujar las cosas correctas y ahí están. Más de 20 mil millones de dólares. Claro, y vamos a seguir haciéndolo. O sea, el Perú necesita no parar. O sea, tenemos aquí demandas y necesidades de mucho data. Y creo que ahí es donde uno tiene que hacer el esfuerzo. Y justamente qué bueno que me dice eso en relación a las necesidades que tenemos como país y en verdad esas incertidumbres que tenemos, incluso a este crecimiento sostenido que teníamos. Hay una publicación justamente en un diario que también se ha convertido incluso en su principal acusador, el diario Perú 21, que señala que el sector hidrocarburos se encuentra en un momento no el mejor de sus momentos. Y se señala que se necesitan incluso tres lotes que fueron adjudicados hace 20 años, entran recién en operaciones y que hay necesidad de hacer las cosas con mayor premura y suponemos incluso de que se evite todo este ruido político en el sector que usted interesa. Bueno, el sector hidrocarburos, ¿no? Son sectores en los cuales las decisiones tienen efectos varios años después. O sea, aquí estamos cosechando lo que hemos hecho hace 3, 4 años. El sector hidrocarburos funciona así. Lo que hoy día vamos a decidir, digamos, el proyecto de refinería de Talaga, lo vamos a ver el año 2018. El gasoducto lo vamos a ver el año 2018. Claro, vamos a comenzar desde ahora y conforme se vaya avanzando, los pueblos más cercanos van a beneficiarse. Tal y como ocurrió con Camisea. Claro, se tiene estos tiempos, ¿no? Si hoy día decidimos una reglamentación, su efecto con las inversiones que van a venir se va a ver después de un cierto tiempo. Entonces estamos cosechando lo que se hizo o lo que se dejó de hacer atrás. Ahora, ministro, ¿y usted no tiene temor de pensar en la permanencia en el cargo? Si usted permanece en el cargo y obviamente usted va a tener que volver a sentarse a hablar con muchos privados para llegar a muchos acuerdos que nos den resultados como los logrados hasta ahora, ¿no? Estos 20 mil millones de dólares en estos solo 6 meses. ¿No tiene temor de que vuelva nuevamente la suspicacia de, ah, pero el ministro en su momento trabajó con una empresa privada? Bueno, las suficiencias siempre pueden existir, pero siempre puede usted, puede el país, puede el presidente, puede la gente que interesa sacar estas cosas adelante, está confiado de que yo trabajo con una ética profesional muy alta. Y que hay documentos que respaldan que lo que usted está haciendo es... Y por supuesto, las cosas están documentadas. Las cosas se hacen en los establecimientos del Estado. Esto se hace de manera abierta. Y vamos a tener cada vez una mejor comunicación con la prensa. Si hay una lección a tirar de esto, es que este relacionamiento con la prensa tiene que ser más fluido, tiene que ser más intenso. Y tiene que ser una respuesta mucho más directa, así que a usted se le está haciendo una acusación, digamos, bastante, vamos a decirlo así, tendenciosa. Hemos visto incluso muchas publicaciones en las cuales también ya se empiezan a levantar sus picazos en relación a reuniones, almuerzos que usted ha sostenido justamente en días previos a esta firma. O sea, por ejemplo, lo que apareció el día de ayer, ¿no? Se dice, Mayorga se reunió en el Ministerio de Energía y Minas en un almuerzo con tales y cuales personas. Personas que conozco de larga data, o personas muy cercanas con las cuales he trabajado. Este es un grupo. Al día siguiente, creo que es el 20 de marzo exactamente, el directorio de Perú Petro, compuesto por otras cinco personas que trabaja con informes y reportes de otros grupos, toma una decisión. Entonces dice, Mayorga, con este grupo, decidió lo que el otro grupo ha tomado en cuenta. Por favor, yo creo que aquí trabajamos entre profesionales, trabajamos entre gente seria. Aprobar un decreto supremo, por ejemplo, un decreto supremo para la firma de un contrato petrolero, estábamos haciendo el cálculo, envuelve 40 profesionales. ¿Cuántos turnos, cuántas reuniones, cuántas horas de reunión? Depende de la complejidad del caso, pero en normal 40 personas tienen que informar, firmar y dar su opinión en este proceso. Entonces decir que un ministro solo va a cambiar todo esto, yo creo que es extrapolar y es un poco herir la susceptibilidad de profesionales que trabajan en estos trabajos. Bueno, y también lo que deja de alguna manera en evidencia es que hay una situación de, no sé si querer perjudicarlo o de levantar sus ticazos en relación a todo lo que usted está haciendo. Ahora, ese es un tema que lamentablemente lo estamos viendo incluso desde el propio Congreso de la República. Son tres mociones presentadas, tres plegos interpelatorios, e incluso se señala que si hoy no se consigue censurarlo, o mejor dicho, interpelarlo del todo y retirarlo del cargo, se va a presentar una moción de censura. Bueno, yo creo que los parlamentarios tienen todo el derecho. O sea, los que trabajamos en el gobierno tenemos que ir a rendir cuentas y el primer lugar a rendir cuentas es el Congreso. Vamos a cumplir, yo creo que vamos a mostrar la documentación detrás de cada una de las acciones tomadas y no tenemos ningún problema en mostrar que no solamente estas acciones están bien, sino que han sido hechas por el beneficio del país. Ahora, la bancada sumarista y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde están incluso evaluando presentar denuncias constitucionales en contra de su persona, por lo que ellos consideran que son actos irregulares de su función. Bueno, ellos tienen todos los derechos, son congresistas, ellos actúan de acuerdo a sus propios criterios. O sea, nadie puede limitar las potestades de las diferentes personas. Pero yo creo que cuando uno está seguro de lo que ha hecho, cuando uno tiene la documentación clara, cuando uno ha trabajado correctamente, no tiene por qué temer ninguna acusación. ¿Qué asignación le deja a toda esa situación estos seis meses de la función pública, ministro? Sin sabores y también grandes satisfacciones. O sea, yo he visto, por ejemplo, crecer la red de transmisión de electricidad, desde Piura hasta Moquegua. Y hoy día el Perú tiene una super avenida para mover energía a lo largo de todo su territorio. Eso es una satisfacción muy grande. O sea, es una cosa que los pueblanos van a tener. Dejar el gasoducto al sur, por ejemplo, que va a ayudar a que esta zona del sur llena de pobreza y haber impulsado el proyecto y haberlo sacado adelante. Esa es una satisfacción muy grande. Entonces, cuando las acusaciones no tienen fundamento, bueno, habrá que responderlas, pero las satisfacciones uno las guarda. Y yo creo que hay muchas cosas por hacer y es por eso que yo no voy a renunciar así nomás. Ahora, ministro, pero hay una situación bastante importante que también hay que tomar en cuenta de esto. Pero todo esto genera un ruido político lamentable, que no solamente, pues, vamos a decir, afecta su prestigio como profesional, su nombre, su reputación, porque ha sido vinculado a estos actos irregulares, sino también, de alguna manera, también salpica al gobierno central y, de alguna manera, imaginamos que también retrasa el tema de las inversiones. Entonces, imaginemos que también mucho capital extranjero como que no voy con buenos ojos por esta situación. Yo he estado en Expomina, que está abierta en el Yoke, y es impresionante ver cómo el Perú es un país apreciado en la industria minera mundial. Hay representaciones de 27 países, empresas y personas interesadas en la minería, y todas ellas, ¿no?, dispuestas a seguir invirtiendo aquí en el Perú. La tarea que se queda es cómo organizamos el sector, cómo organizamos los procedimientos para que la inversión fluya, preservando nuestros derechos, en términos fiscales, en términos ambientales. Yo creo que es una tarea sumamente importante, porque de ahí estamos jugándonos lo que es el motor del desarrollo de la industria minera. Entonces, yo creo que hay que tomar esas responsabilidades, hay que llevarlas adelante con seriedad, y eso es lo que hemos venido haciendo. Efectivamente, este ruido político pone a algunos inversionistas en una situación de preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar? Pero yo creo que los ruidos van a pasar, y vamos a regresar por la senda del crecimiento correcto. Ahora, Ministro, el tema de la inversión justamente en hidrocarburos, o mejor dicho, la inversión en el tema ya de minería, tenemos entendidos que si es que no se hace en nuestro país, pueden irse los inversores extranjeros a países vecinos como Chile. Entonces, es una situación que en verdad a nadie le conviene. Así es, así es. O sea, hoy día vivimos en un mundo competitivo, y lo que tenemos que cuidar es las ventajas competitivas que tenemos. Tenemos un marco económico muy sólido, tenemos recursos, o sea, el potencial del Perú en minería nadie lo puede negar, tenemos las posibilidades de organizarnos mejor, conversar con nuestras colectividades, demostrarles los beneficios que hay detrás. Yo creo que tenemos posibilidades de hacer industrias sostenibles que nos beneficien por muchos años. Entonces, tenemos que hacer este esfuerzo. Ahora, ¿hay posibilidades incluso de coger nuevamente esta senda de crecimiento económico que tuvimos, seguramente, hasta el 2012, 2012, cuando lamentablemente, luego de lo que ocurrió con Conga, es como que hubiésemos tenido un frenazo? Bueno, hemos recuperado, hemos recuperado. Yo creo que hemos sacado adelante proyectos como Tía María, Pampa de Pongo, Las Bambas, en los cuales no solamente se ha resuelto el problema técnico, sino que también se ha resuelto el problema social. Y yo creo que hoy día vivimos en un momento difícil, hay unas elecciones, y hay un inflamamiento de la discusión y el debate público, pero vamos a regresar a la senda del crecimiento. Yo estoy confiado de que las políticas de reactivación van a darse efecto, y del lado del sector, del sector que me toca liderar, se van a ir tomando las medidas necesarias. Y que solamente se va a quedar como un recuerdo de un tema político, netamente político. Así es. Había, digamos, este ruido político, pero tampoco hemos parado. O sea, yo he continuado con la gente de Colora conmigo, sacando adelante estas cosas, estos proyectos que les estoy comentando. Y yo creo que vamos a seguir por esa senda. Ahora, David, me imagino que también debe haber una real voluntad por parte de sus colegas en el gabinete de continuar el apoyo. ¿Qué es lo que le han manifestado sus compañeros en el gabinete ministerial? Yo he recibido un apoyo muy grande. Un apoyo muy grande, sobre todo de aquellos ministros que trabajamos más cercanos. Yo he visto la colaboración, la voluntad de sacar las cosas adelante. Y yo creo que ese tipo de relaciones, con algunos sectores claves, llámese ambiente, llámese economía, llámese transporte, que son aquellos que están más ligados a la actividad del sector de energía y minas, ha sido evidente, ha sido directa y ha sido de gran utilidad. Imaginamos que también se ha reconfortado, pero de alguna manera, ha habido pronunciamientos por parte incluso de los ingenieros del sector de hidrocauduros que han manifestado su total respaldo y no solamente han considerado que esas acusaciones en su contra son injustas, sino que incluso inoportunas para el actual, ¿no? Así es. La verdad que el respaldo recibido yo lo tomo como un reto. O sea, el respaldo de mis colegas petroleros, geólogos, es para mí una mayor responsabilidad de seguir cumpliendo y seguir haciendo avanzar las cosas correctamente. Bueno, pues ministro, entonces si la verdad está de su lado, de su parte, y usted tiene las pruebas contundidas con las cuales puede aclarar toda esta confusión que seguramente empezó como dentro del ruido político, va usted, vamos a estar atentos a lo que ocurre desde esas tres de la tarde. Es una jornada bastante larga, ministro. Muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de aclarar estas cosas y de estar en su programa. Bueno, y esperemos que se solucione, porque al final usted encabeza un ministerio, un portafolio bastante medular, que es indispensable para seguir o mantener el desarrollo macroeconómico de nuestro país, y eso es importantísimo, al margen de todo el ruido político. Mucha suerte, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Gracias.